Buenas tardes, hoy 13 de noviembre del 2018, mi nombre es Mario Carrió Durán Un saludo muy fraternal a todos los seguidores de los grandes maestros Saludo también a los seguidores de mi canal también Este canal es, señores, señoras, para que puedan buscar una verdad que se nos ha escondido Espero y este mensaje les pueda servir para su despertar Lo cual me siento muy orgulloso de poder, pues, darles este mensaje de los grandes maestros Para poder evolucionar y así como yo he conocido estas cosas Me gusta que las demás personas, pues, conozcan estas cosas que nos escondieron Miren, hoy vamos a revelar sobre la caravana, otra parte de la caravana Es que poco a poco necesitamos darle la noticia porque mucha gente en realidad, pues, no entiende Porque hay demasiada información que hay, pues, que están viajando aquí en la atmósfera, pues, por decirlo así Miren, la... Lamentada esta caravana que vienen todos, que son centroamericanos Este... Ya ahorita se están juntando más gente del sur, América Yo en uno de mis videos les había dicho que se iba a levantar una energía que iba a empezar, pues, de Centroamérica No, de Suramérica Que esa... se refiere a esas caravanas Miren Esa caravana, lo que andan buscando estas personas, pues, andan buscando su libertad Y la manera de poder, pues, vivir bien y con tranquilidad Porque en sus países no se puede ¿Por qué? Por tanta opresión que ha implantado el gobierno de Estados Unidos Porque Estados Unidos es el que ha querido gobernar desde, pues, de Noramérica a Sudamérica Él quiere todo este continente Estados Unidos Por eso se ha hablado de las trece calaveras Ok Hay trece calaveras, pero no se refiere a trece calaveras Sino que hay trece familias rebeldes de Inglaterra Que se vinieron aquí, aquí a... Pues, a matar a nuestros ancestros, por decirlo así Hace más de trescientos años Que vinieron a invadir aquí estos güeros nórdicos Pero vinieron porque ellos sabían Y Satanás los guía A estas personas porque quieren ser poderosos Entonces, como ellos sabían que en un futuro no muy lejano Como el que está ocurriendo ahorita Sabían que se iba a dar una información Para el despertar de la humanidad Entonces, por eso ellos quisieron Y han metido gente en México Al gobernantes para hacer estas cosas Estar lo que está pasando con México Y lo que quisieron hacer es disturbio Bueno, hay disturbio Ok, miren Entonces, esto es un plan que tiene Satanás hace millones de años No creo que tiene aquí Satanás a cien años Ni cuatro mil años Como dice Alberto Canosa O seis mil años Satanás tiene aquí desde que se formó la tierra, señores Ok Por eso dicen Génesis Y las neblinas Son las que estaban por la superficie de la tierra A eso se refería A que ellos cayeron aquí Fueron primeros A los habitantes de este No habitantes Sino que fueron Pues tampoco fueron expulsados Porque Satanás y todos sus seguidores Pues explotaron el planeta Junto con Luzbel Explotaron ese planeta Entonces Por eso fue que Esos meteoritos que cayeron aquí en la tierra Que extinguieron a los dinosaurios A eso se refiere Ok Pero mucha gente no sabe todas esas cosas ¿Por qué? Porque se nos ocultó Entonces La caravana Se refiere a una energía Crística Del Maestro Jesús Que Indicando que ya basta De esta Humillación Que le han dado Al ser humano Las caravanas Que hizo Jesús Hace dos mil años Para ser exactos Hace dos mil dieciocho años Para ser exactos Un poquito menos Porque Por los años que él vivió Entonces En aquellos tiempos Jesús Lo seguía gente Y él hacía caravanas Ok Buscando la verdad Y enseñando la verdad El Maestro Jesús Y él caminó Por toda Europa Parte de Europa Y muchas cosas Acá Y El Maestro Hoy por último La energía Que él implicó aquí Implantó aquí La energía del amor Va a empezar De Sudamérica A Norteamérica A eso se refiere Estas caravanas Que están pasando ahorita Es la misma caravana Que traía Jesús En aquellos tiempos Ok Que andaban buscando La libertad Y la verdad Y es lo mismo Y es lo mismo Que están haciendo ahorita Estas caravanas Pero estas caravanas Están marcando Los tiempos finales Apocalipsis Miren La primer caravana Que llegó aquí De los niños Y las mujeres Que se separaron Esa caravana Iba a empezar todo Porque Alberto Canosa Acuérdense Que él dijo Que él iba A dar La información Que iba a descubrir A dar la información De los descubrimientos Que habían hecho Invadiendo a Corea del Norte ¿Por qué? Porque él ya tenía Todo planeado Pero los maestros Tuvieron que intervenir Para que no pasaran a eso Yo por eso le dije Le aposté 400% seguro Que no iba a invadir Corea del Norte Esto que estoy platicando aquí Es para que todos Vayan dando un seguimiento De cómo es que Él ha plantado aquí Sus falsas profecías Que él tiene Para según Porque él Cree que va a ser El más poderoso Y que va a controlar A todo el mundo Lo cual no es cierto Simplemente Se le va a dar Una prueba De su propio chocolate Lo que él ha querido hacer Para que vea Que no va a ser Como lo hizo Su papá Hitler Que quiso gobernar El mundo Se le va a poner Un hasta aquí Faltan pocos días Y él lo sabe Que va a ser capturado Con cuerpo O sin cuerpo De cómo se va Porque el cuerpo Que tiene Alberto Canosa Que es el anticristo Satanás Está incrustado En su cuerpo Por eso es que Se sabe la Biblia Por eso él dice Que él es viajero Del tiempo Pero la gente Se ríe delante De la persona Tus seguidores Y sus seguidores Bien melolengos Ahí están todavía Siguiéndolo Lo cual Ni siquiera sabe Que se burla De ustedes mismos Él dice Dice Yo soy un viajero Del tiempo Y si lo es Pero se refiere A Satanás Yo soy la única Persona Que les he dicho Por este medio Quien es en realidad Y les digo yo Quienes son los dos Alberto Canosa El falso profeta Y la serpiente antigua Que son los dos En uno Ok Está incrustado Satanás En la mente De ese hombre Por eso se cree Que va a ser poderoso De todo Y por eso Satanás Le da todas las riquezas Y le quiere dar Todas las riquezas Pero quiere que saque Su nave Ok Porque la nave Que según tiene Salomón No es de Salomón No la hizo Salomón Tampoco Esa nave Es de Satanás Y Satanás Quiere sacar su nave Pero necesita usar A las incrédulos Que tienen los seguidores Del Alberto Canosa Para poder Él agarrar esa fuerza Porque Satanás No tiene manos Para hacer cosas Y nunca lo va a hacer Simplemente es Pensamiento negativo Entonces tiene que Utilizar a la gente Por eso Alberto Canosa Usa a la gente Y ni cuenta se da Porque Satanás Solo lo que tiene Es inteligencia Artificial La La inteligencia artificial Se refieren A los seres oscuros Incrustados en el ser humano Que parecen robot Porque no son Sus pensamientos Pero la gente Como les digo No alcanzan A comprender Porque este ser de oscuridad No se los permite Que oigan estas cosas Él es el que hace Que bloquee Y que no crean En esas cosas Entonces miren Esa caravana Son los tiempos finales Ya está Todo está marcado Porque miren Por las profecías De Alberto Canosa Ya tuvieron que Haberse cumplido Entonces tiene que ir Siguiendo el camino Que tenía que llevar Las profecías Y el tiempo Que tiene que recorrer Entonces Este Alberto Canosa Debió haber Declarado O sacado Los gigantes En rocas Como en marzo Más tarde Debió haberlos sacado Entonces las caravanas Tenían que llegar en abril ¿Para qué? Para que en septiembre Dieran otros seis meses Ya para limpiar la tierra Pero todo se está dejando Porque cambiaron los planes Por eso es que miren El microchip Por eso se llevaron El avión de Malasia ¿Sí? El submarino Ara San Juan Se lo llevaron Porque traía bombas atómicas Aparte El submarino Ara San Juan Traía unas bombas atómicas Que iban a arrojar A Nueva York Y Alberto Canosa Dijo Que los luminatis Querían O alguien por ahí Según él Dijo que querían hacer Un atentado con Nueva York Con bombas atómicas Y por eso se tuvieron que llevar Ese submarino Los grandes maestros También se lo tuvieron que llevar Ahora la invasión De Corea del Norte También por eso Se lo tuvieron que cancelar Entonces Por eso él dice El falso profeta Será arrojado A la sufrida Al fuego Y al fuego Pero El falso profeta Y la serpiente Juntos Ahora Pónganse a ver El salmo 91 Y en el versículo 13 Ahí dice Dice Y aplastarás A la serpiente Y al león Se refiere Pues al león Se refiere A Alberto Canosa Y yo en uno de mis videos Les digo Que Daniel tuvo un sueño De un león Con alas de dragón Que salió Del mar Y fue obligado A pararse En sus dos patas traseras Y se le dio un corazón A eso se refiere Al anticristo Ok Y la bestia La bestia antigua La serpiente Ahora dice Y salió La serpiente de la tierra Para engañar a las naciones Pero salió para su final Ok Pero también dicen La serpiente Pero ya No lo es Se refiere a que Ya está reencarnado En ese hombre Pero necesitan saber Y aprender esas cosas Saberlas analizar Entonces miren Todo es un conjunto Que tiene De ser de la oscuridad Que tiene Para poder Quería pues Y de hecho Le hicieron la guerra Al cordero Pero el cordero Los vencerá Porque al anticristo Y a cualquier demonio Y a cualquier gobierno Se le pelea Con sabiduría Y con la verdad Y pues con el amor Más que nada Porque es ahí Donde está la fuerza En el poder Por ejemplo En el amor Se refiere Al respeto A la creación Respeto a ti mismo Que no puedes Meterle carroña A tu cuerpo Entonces ahí Satanás No te puede controlar Porque como no Consumes muerte Entonces un ser De oscuridad Se te filtra en la nuca En tus chakras En tus puntos de energía Entonces él te hace Que tú seas cochino Sucio Que parezca como homeless Que no te importa nada Te pierdes en todo En vicios Drogas En la comida Y todo eso Y nunca puedes Racionar por ti mismo Por eso es que La inteligencia artificial Se refiere A estos ángeles caídos O estos demonios Pero la gente Como les digo Como Satanás Da desinformación Entonces la gente No sabe Cómo distinguir La verdad Y la mentira Por eso dice Algo Algo